El valor incalculable para nuestra historia sea un baño público, pero además me doy con la sorpresa que uno de sus muros ha sido totalmente destrozado. Es justamente la línea ceremonial del Intitaite, o sea, es la línea recta justamente de los rayos del sol. O sea, los rayos del sol llegan hasta este lugar, que hacen un haz de luz hasta la plaza de armas, para que el incapace. Así es. Para que la gente no se entienda, aquí está claro, esta línea debería ser recta. Continúa, continúa, y debía continuar, pero en eso, claro, se pierde y baja a la parte inferior y ya se ha desnaturalizado, ya se ha desnaturalizado. O sea, el haz de luz que debería impresionar acá y se tiene por esta línea. Ya no continúa. Aquí hay un clavo incluso, hay un clavo justamente. Y lo acabamos de descubrir porque no lo habíamos visto. Sí, hay un clavo. Es un clavo que lo han introducido, pero anteriormente no entraba ni la punta de una aguja. Llega el alcalde del Cusco con su séquito de funcionarios y es el primero que levanta su voz de indignación. Dice que la autorización para la construcción del centro comercial fue dada en la anterior gestión de la vacada alcaldesa Marina Sequeiros. Y se limpia, así de simple, y también, como sus obreros limpian, este pasaje sagrado. No ha debido de darse lugar a ese permiso. La municipalidad ha dado permiso para la construcción del centro comercial en mención el año 2007, cuando estuvo la exalcaldesa. Marina Sequeiros. Marina Sequeiros. Usted es alcalde hace seis meses, ¿cierto? Yo soy hace un año y un mes. ¿La municipalidad, a su cargo, hace un año y un mes, nunca verificó los trabajos que se hacían en este lugar? Sí vinieron, y totalmente de acuerdo. Lo que no se está entendiendo, y le explico, miren, lo que se da es la licencia de todo este inmueble, que podemos incluso acceder. Es toda la manzana. Entonces, es del tema estrictamente arquitectónico. Pero lo arqueológico que es el patrimonio nuestro, está normado en la preservación, cuidado, mantenimiento del INC. Desde el día de ayer ya la empresa está notificada, hay una paralización de la obra integral. Hasta hace solo unos minutos, el alcalde del Cusco nos confirmó que esta obra había sido paralizada. Hemos sido testigos de que hay gente trabajando en este lugar. El alcalde dice que ha sido paralizada la obra. Hay una paralización de la obra integral. Que las autoridades del Cusco nos dejen de mentir. Que dejen de mentir a su pueblo, al Cusco. El director del INC Cusco es el más cuestionado tras los daños al muro del Aglahuasil. Me atiende en su alfombrada oficina, pues no quiere toparse con los irritados cusqueños. O no quiere que lo cuestione, frente al evidente atentado a nuestra cultura, que su gestión ha permitido. Esta parte del muro ya fue intervenida y fue demolida inclusive en los años, en el siglo XIX. Posteriormente, en el siglo XX, a inicios del año 1920, se hace la restitución de este muro. Inclusive se quiso abrir algunas puertas, ya estuvo alterado el muro. Entonces no podríamos decir que esta fracción del muro sea original, sino ya tuvo intervenciones. ¿Y estas intervenciones no la hacen original? O sea, digamos, la gente está piteando por algún barco. Claro, en 1920 ya se restituye el muro. Yo no entiendo mucho del aspecto técnico que usted maneja, pero mis ojos lo han visto así. Claro, y yo tengo acá los planos de que les muestro el muro anterior. Ahorita los podemos ver. Y va a ver que sí existen grietas, fisuras, desprendimientos, etc. O sea, esas grietas que veo son anteriores. No necesariamente. Esta es nuestra historia, esta es nuestra vida. Por acá han pasado las ajias del Cusco. El Inca pasaba por acá en sus buenas épocas. Y ahora fíjese, señor periodista, cómo han depredado nuestra cultura. ¿Dónde están las autoridades? El Cusco no tiene autoridades, porque todos están coimeados. Él es el hombre más odiado del Cusco. Él es el dueño del Centro Comercial Imasumac. El mismo que bajo su construcción dañó irreparablemente el muro Inca. Como el alcalde y el director del INC, se lava olímpicamente las manos. ¿Alguien tiene culpa? Bueno, aquí se ha hecho todo en orden. Todo ha sido con documentación y como ha tenido que ser. O sea que, responsables. Yo no puedo decir en estos momentos quiénes son los responsables. En todo caso, todo está en manos de la Fiscalía de Turismo. El Centro Comercial no se puede paralizar. Porque si el municipio me paraliza, yo le hago una medida cautelar. Y yo le, por daños y perjuicios diarios que se pierde en esta obra, yo le voy a hacer cargos a la Municipalidad. ¿Ustedes van a seguir construyendo? Por supuesto. Tres pisos. Así es. ¿Cuántas tiendas van a ver? Unos 150 locales. ¿150 locales? Así es. Mira lo que han hecho. Qué salvajes. Es una bestialidad en realidad. Esto debe ser demolido y recuperado lo que era antes, señor. Siento mucha indignación en ustedes los cusqueños y mucho dolor. Por supuesto, tenemos dolor. Este patrimonio no solamente pertenece a los cusqueños, sino a toda la humanidad. Desgraciadamente en el Cusco hay autoridades que tienen cero en cultura general. Todos los políticos son ignorantes en cultura. Qué impotencia. No soy cusqueño, pero sí peruano. Y entiendo el malestar de esta gente. Y entiendo también que la torpeza e incapacidad de estas autoridades ha generado que un monumento sagrado de más de 600 años de antigüedad se ha destrozado. Ellos son los responsables peruanos que han atentado contra su propio país. Bueno, y este individuo tiene el cuajo de salir a decir que si no lo dejan avanzar sus obras, él va a poner una medida cautelar porque tiene un perjuicio económico. Bueno, este pobre diablo tendría que estar en la cárcel. Él, el alcalde actual y la alcaldesa Marina Sequeiros que todo lo que ha hecho a su paso es sembrar solamente irregularidades, corrupción y destrucción. No sé de dónde salió esta señora, pero tanto como cuando era aquí la alcaldesa en Lima, como cuando él lo fue en el Cusco, dejó una montaña de denuncias. Y sin embargo pusieron en sus manos la ciudad más importante turísticamente, quizás no del Perú solamente, sino de América del Sur. Probablemente. ¿Qué le hubiera pasado a un egipcio si ponía pues su, no sé, su sanguchería de camello en la pirámide? ¿Qué le hubiera pasado? Lo matan. Lo aborcan, simplemente. ¿No? Así de simple. Pero bueno, este sujeto se da el lujo de amenazar a la justicia y lo que habría que hacer además es que ningún peruano de buena fe, ningún peruano de corazón debería ni alquilar ni comprar absolutamente nada en este centro comercial que es una infamia, que es una vergüenza. Eso que dices es una buena medida, porque si es que esto continúa y judicialmente el tipo gana y mantiene ahí su negocio, que ningún peruano de verdad vaya a comprar algo ahí. No, que las tiendas queden ahí simplemente como un monumento a esta aberración, a esta infamia. Y bueno, no solamente es culpa de las autoridades locales, también hay ministros, también hay congresistas, también hay una cantidad de autoridades en el INC, por ejemplo, esos que se escandalizan cuando hay una exposición que les parece que atenta contra la moral. ¿Por qué no se escandalizan por esto? ¿Por qué no se cortan las venas por esto? Que sí valdría la pena la señora Bácula y todos sus descendientes, ¿no? Herederos. Ahí hay un tema para Belmo. Por ejemplo. Eso es obsceno. Eso es obsceno. Eso es obsceno. Bueno, vamos a estar esperando, muy atentos, a ver cómo se resuelve ese tema, porque de verdad que en cualquier otra parte del mundo habría una fila de gente presa, solamente por lo que ya ha ocurrido. Ayer tuvimos aquí una polémica por un cassette que se trajo.